¡Sallátelo! ¿Listo? Nada puede salir, herman ¿Y? ¡Yo te... ¡Sí! ¡Sí! Bueno, tenemos el dragón seguro ¿Qué es la Q, la Q, la Q? Ya me subí la de... Manos ahí también sirve, eso le hable, sí ¡Aca! ¡A la mona, a la mona! ¡A la rubia! Venga, la rubia tenía... ¿Pues por qué la rubia tiene menos vida? ¿Pues salió en el dragón, no? Y ese le pegué Otra vez, otra vez ¡Oh! ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Creo que aquí está Vayne Y Igar Casi ¡Pues por me estar escribiendo un chingo! A mí apenas me escribe mi mamá ¡Híjole! ¿Eso es algo? ¡Aaah! ¿Pero qué es esa agresividad, mi pana? ¡Qué hijo de puta! F Tipo, uno para provocar al enemigo ¡Reírse! ¡No me lo puedo quedar lo que quiero! ¡Dile así! ¡Georgis, ayuda, georgis! ¡Meet, georgis, meet! ¡Georgis, espérame algo! ¡Qué bueno que las viejas costumbres no se olviden! ¡Yo quiero! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Háganle, háganle! ¡Listo! ¡Otro, otro! ¡Olé, la Q! ¡Ale, ale, ale! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¿Qué le haces acá, georgis? ¿Qué pasó ahí? ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡No! ¡Ayer van, no! ¡Ayer van, no! ¡Ayer van, no! ¡Ayer... ¡No! ¡Eso! ¡Uy, gracias! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Qué bien la piensa ese... ese georgis! ¡Se dejó matar por el triunfo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y quién ha orgullo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! Suba nivel 6 y le damos... ¡Gloria a justicia! ¡Uy, usted qué pedos! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Voy por todo! ¡Voy por todo! ¡Voy por todo! ¡Georgis, georgis, georgis! ¡Corre! ¡Flashé, flashe! ¡Joder! ¡Aún no es bloquea esa habilidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero veo! ¡Pero veo! ¡No tengo plata para ese ítem! ¡Ay! ¡Qué allí, güey! ¡Esa man piensa que quiere conmigo! ¡Pero no sabe! ¡Me quiere dar impresión! ¡Ah, mi Dios! ¡Pelele, pelele, 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 pelele! ¡No! ¡Pelele, pelele, 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 pelele! ¡No! ¡No pensé que me pega el stun! ¡Pelele, pelele, pelele, pelele! ¡Pelele, pelele, pelele! ¡Yo sí, yo! ¡Yo sí! ¡Ya no es una cámara, pero acá! ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Pero no iba! ¡No importa! ¡Bajo, te voy a cortar rápido! ¡Venga! ¡Tengo R! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero no iba a ser! ¡Ven acá! ¡Buena, buena! ¡Buena, mi pana! ¡Uh! ¡Uy! ¡Nah! ¡Me m...! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelvalo a hacer Johnny! ¡Vuelvalo a hacer! No me lo puedo ver a mi que estaba stuneado Es un Georgie se va a stunear para que el enemigo se confiara ¡Listo! 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 Por bueno, nos valió un pinto F2 a gol ¡Vane! 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 Es que ya salió Por eso Usted puede abrir No es buena ¡Vane no tiene R! ¡Vane no tiene R! ¡Vane no tiene R! ¡Vane! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Buena, George! ¡Otra, otra, otra! ¡Eso! Oh, llegó el enano. ¡No! Si, el tipo siempre me lanzó una R. ¡Ay, mierda! ¡Casi le da! ¡Parte, el de tener más daño! ¿Quién dijo miedo? ¡Usted tiene mind y esos no lo tienen ahora! ¡Sí, dragón, dragón! ¡Ale, dale! ¡Pedele! 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 Yo ya estoy llegando, dale. Tranquilo, yo tengo R. Soy un ADC, pero bueno. ¡Uy! ¡Muevas a un lado a otro! ¡Muevas a un lado a otro! ¡No! ¡Usted! ¡Ojo! ¡Parte, se le tira a una Q y se muere! ¡No me decía a mí! ¡No me decía a mí! ¡No me decía a mí! ¡No! ¡Le decía a George! ¡Pasó por el lado! ¡Pasó por el lado! ¡Pasó por el lado! ¡Le decía a George, parce! ¡No a usted! ¡No me decía a mí! ¡No me quería eso a mí! ¿Por qué está esta bandido de J.B? Bueno a mí? Debues ver quién más mete. ¡No a George, no empecemos! ¡Ah! ¡Señor ya tiene hambre! ¡Ya, ya, ya! el veigar siempre me mata es momento de la vengar eso esta como feo me tiro un que? el veigar? pero igual me da el chingo buena ven y tu tambien mijo buenisima eh hagan baron yo creo yo los distraigo yo los distraigo yo los distraigo yo los distraigo la verdad no los vence pero si la hizo reen ya yo tiro un solo lanzo la ulti el veigar ay a la hora que lo dice no yo le piqué no 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 hagan dragona ni siquiera salio que bonito oh no tira no hace falta ah si eso buena buena corre 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 jorge corre te corre tira plantas tira plantas tira marihuana no no jork jordi 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 no jordi no jordi chico malo Yo dije que eso no se hace Yo dije que eso no se hace Caca Oiga me echo 3 dragones que falta el respeto La rama eso no se hace Malísimo Corran, no, corran, corran Gracias y eso Tu presencia se esta tan grande, la se me hace que gracias Verga Buena Uy, pero miras a ese Papá Aprendiste de tanto supportearme Gracias de jorchera observarme cada vez que me supporteaba Cúrame, papá No, no otra vez no Ay me cansé este tío Uy jorchis Jorchis venga, vamos a hacer parón Y esta gente Si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Para que no nos vean Corran, 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 no peleen, no peleen Solo ganan tiempo Tengo un problema muy grande Lugo, corra, Lugo, corra, Lugo Corra, corra Vamos para allá, vamos para allá Y ahora Nos ayuda, nos ayuda Conmigo gana Corra, baila Parce, no llego Va a tocar a hacerse la Uy, no, no, corre, 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 corre Corra, corre, corre, corre Creo, parce Yo les quito a un chico Parce, no me dejaron tirar ER O es que la tiro O es que la tiro y mi lag no sé qué carajos Mananturaba Y ahora, yo que hago Salio Galio Aguantalo Ok, se le lanzan Métese Nauti, Nauti, métese Métese, 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 métese No, 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 torre Dejen que tu menin deer No, 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 acá 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 MAMAAAAAey Deja tu menteja que 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 tu menteja ¿YE Biesto? porque se tiene rejonbre pero hace años� el día ee a los dos yeo ¡Vamos, Georges! ¡Tu puedes, Georges! ¿Y el Vegar? No sé, parce, es mi enemigo desde el principio de la partida, no te puedo matar por el niño. Eh, bot, bot, deben dan bot. ¡Vamos, tenemos por acá! ¡Ahí vamos, muchachos! ¡Corre! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dime! ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡A la vez! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, no, espera, espera! ¡Le alquiteo! ¡Le alquiteo ese! ¡No, qué quitea! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Yorges nos desviste como tú! ¡Yorges! 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 ¡Mira ese nivel, Jorges! ¡Yorges! ¡Que quiteito! ¡Me salió delante! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Quédate acá! ¡Y ponga! ¡Ponga hojitas! ¡Uy, no, 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 no! ¡Dios! ¡En 10 segundos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¿Quién necesaria que tumbele a la, 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 la torre que la tumben? ¿Usted qué digo? Eso. Ya llegué. ¡Listo, dale! ¡Está solo, está solo! ¡No! ¡Eso es mucho eso suena eso! ¡No joooorges! ¡Si! ¡Bueno! ¡Espera, esperen! ¡No! ¡Entre, llegamos por detrás! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Parse acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Parte de un poco pero también no voy a poner el baby! ¡No! ¡Pero, cero! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo, Jorges! ¡Lanqui, pelotudo! ¡Docita! ¡Que buenas! ¿Cuánto tiempo que has tuneado? ¡Adiós! ¡Buena, buena, Jordi! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Pacente, abrigar de dos básicos! ¡Buena, buenísima! ¡Yo ve que le haces! ¿Ha salido bien? Mis disculpas, Jordi ¡Paro, paro, paro! ¡Uy, sí! ¡Adiós! ¡Bien Chávez! ¡Tome para que le metes! ¡No! ¡No! ¡Ya le llevo el ley! ¡Sí, ya! ¡Ya le llevo el ley! ¡Uy! ¡Cero ley! ¡La baile! ¡Tengas tu ley! ¡Bien, bien, bien! ¡Tome inhibidor al menos! ¡Y me lleve a Jarvan! ¡Parte se les va al VEGAR por detrás! ¡Suro con mis ojos! ¡Uy! ¡No, es que se lo juro que no podría ningún por detrás! ¡VEGAR y contra yo! ¡Ya está! ¡No, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con dos días yo! ¡Ya lo hicimos a morreros! ¡Dios, qué rico! Soy débil, me falta odio Bueno, ya puse GG, tenemos que ganar 10 Esperenme No tengo botas Bajo, 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 bajo esto Bajo, bajo, bajo ¡Eso! ¡Esperenme, George! ¡Yorcha! ¡No, George! ¡Ohhh! ¡Perdón, Mario! Bueno, nos veré bien Desgracia